A parte de la Buenas Noches, muchísimas gracias por esta invitación también que me ha hecho Beatriz. Un marzo especial. El nojo no podría ser de la manera más podría pasar con mis dos colegas. Con tus queridos amigos. Y bueno, no mire venida a cantar un par de temas que después de estar aquí. ¿Está bien? Sí, un par de temas más. ¿Un par de los porcentes? Sí, para vos por bien. ¿Qué les parece si empezamos con un tanguito? ¿O perdí en un rock? ¿Ya casado? ¿Qué es el rock? ¿Ya casado? Ya casado. A ver, escuché este ya casado. Y es la que encantaba. Yo, el mundo de Ibera. Y la que no sabemos. ¿Qué es el rock? 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 ¿Y la que encantaba? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!